Muy buenas chavales, yo soy Friki y hoy vamos a probar el Shadow of the Tomb Raider. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado, así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bueno, ya he estado jugando un poquillo, como veis llevo el 11,80% completado. Por poco. Sí. ¿Cómo han encontrado este sitio? A ver nena, enciende la luz. No es precisamente la civilización que esperaba encontrar. Me pica mucho el brazo. Acuérdame una guilla. Creo que prefería, cuando solo tenía la herida. Ah, ya, yo estoy intentando no pensar en mi espalda. Salta. Vamos a coger cosillas. Tenemos aquí como un quinto sentido. Tenemos un quinto sentido. Que nos hace ver cosas. En ocasiones veo cosas. Y ya que las veo, las apaño. Una barrera inflamada. Puede ser como tiro yo esa barrera. Ahora sí. Si ya la había dado antes. Vale, podemos pasar. Venga, vamos. ¿Alguna idea sobre las gemelas del enigma? Podrían ser cualquier cosa. Una pareja de monumentos, montañas, ríos. Supongo que lo sabremos cuando lo veamos. La calidad gráfica está fuera de toda duda, ¿eh? Fijarse. Fijar sus... Fijar sus que selva. Ahí abajo hay gente. Espero que sean amistosos. Será mejor que hables tú. La chaza de puerco. Hola. Hola. ¿Algún sitio cerca donde poder pasar la noche? ¿Cómo os habéis adentrado tanto en la selva? ¿Os habéis perdido en una excursión? No. Antes vinieron por aquí unos tipos que buscaban ruinas. ¿Vais con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. La Trinidad son los malos. Son malismos. Pero malísimos. Bueno, necesito un descanso. Acompáñadme. Perdona por preguntar tanto, pero el único hostal del pueblo es el mío. Ser precavido nunca estaré más. ¿Monopolio? Soy Jonas. Sí, cualquiera. Pasad, sentados. Yo soy friki. Encantado. Encantado. Son herramientas de trabajo. Íbamos a resolver un enigma y nuestro avión se precipitó. ¿Os desestrelló? Sí. ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? Es un videojuego. Volábamos muy bajo. Claro. Y despacito. Estamos buscando ruinas mayas. ¿Mayas? ¿Sabéis que estáis en Perú, no? Sí. Una larga historia. Ah. Gracias. La verdad es que no pareces el típico arqueólogo. La arqueóloga es ella. Yo soy el cocinero. ¿En serio? Se machaca. Soy su machaca. Es la especialidad. No hacer que crezca en la selva. No. No me digas que no habéis visto los árboles de pesca. Ja, ja, ja. Uy, hay feeling ahí, eh. He notado la chispa. He visto ahí una chispa. ¿Dónde la hicisteis? Oh, en México. ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes. ¿Dónde? En unas ruinas cercanas hay una pequeña roca con algo parecido a esto, tallado. ¿Te importa si he hecho un vistazo? No. Adelante. Pero te garantizo que no son mayas. Mis antepasados eran incas de pura cepa. ¿Por qué no descansas un poco? ¿Eh? ¿Descansas un poco? ¿Eh? Aquí con la chica, ¿eh? ¿Descansa? No le voy a decir que no a eso. Claro. Tú descansa. Igualmente. ¿Descansa? Bueno, a ver, ¿cuándo tiro? Amigos, colegas. ¿Es nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿No eres de por aquí? No. Trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó y hundió el maldito barco. Y desde entonces me dedico a no hacer nada. Buena filosofía de vida. Sí, claro. Ah, hola. ¿Es parte del equipo de excavación? No, solo pasaba por aquí. Bien. Si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Gracias. Fue un placer. El placer ha sido tuyo. Llevo dos años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago. ¿Y quién es ese tipo? ¿Quién? ¿Mi colega? ¿Esta conversación? ¿A qué vino? ¿Qué me importa? A mí tu vida... Tu vida sexual. ¿Qué me importa a mí? Bueno, a ver, pon de tiro. Pon de tiro. Por aquí. Pues por aquí tiro. Como decía, la calidad gráfica está fuera de todo. Es Amazon. Eh, chaval, no te me acerques tanto. No te me acerques tanto para hablar. No hay que acercarse. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos, pero la cerveza está caliente. Lo tendré en cuenta. Ah, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Vale. Bueno, abriré bien los ojos para no meterme en líos. Ojos bien abiertos. Y vamos a cruzar el puente, ¿no? Yo creo que será por aquí. ¿Pero por qué mira a esta tía para todos lados? A ver, ¿qué dice la señora? ¿Mi marido? ¿O a mi hija? Creo que no. ¿Dónde los viste por última vez? Pasan las noches con las estrellas, brillando y saludándome. Pero por la mañana viajan al río. Ah, normalmente los veo brillando ahí. Pero la tormenta entrelazó las aguas. Sé que están ahí abajo. Sé que lo están. Esta señora va fumada. Ah, se pasan el tiempo con las estrellas. Apuesto a que nunca había visto nada así, ¿eh? Solo me queda esto. Le vendí el resto a ese buen comandante. Un poco intenso, pero lo importante es que me compró todo, ¿no? Bueno, excepto este. Funciona sin problemas. Nunca se descompone. Una belleza, ¿no? Eh, bueno... No, es en serio. Aquí mi esposa no ha sido la misma desde el accidente. Pero el sonido suave la ayuda a relajarse. Me alegro. ¿Pero de qué me habla? De que no he visto nada igual de qué. ¿Qué hablas? ¿De generador? Anda, métete de tu generador. A ver qué dice este. ¿Tengo que hablar aquí con toda la peña o qué pasa? Por ahí. Pero todo lo que queda son un par de muros derrumbados. Y una columna de piedra, parece. Muy interesante. Una estatua que una columna. Un trabajo complicado. Un profesor universitario vino a estudiarla hace unos años. ¿Os contó lo que averiguó? Dijo que no tenía ningún sentido. Estaba bastante enojado por eso. Dijo que tratamos de engañarlo o algo así. ¿Este tío no tiene dónde barrer? ¿Qué tiene que barrerme en los pies? ¿Mongolo? ¿Será? Ahí está. Esta tía apaña... Apaña todo lo que pilla. Tiene síndrome de... 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 Vamos. Voy a robar esto ya que estoy aquí. Anda, vas corriendo, muchacha. Vas a foster por ahí. A ver, voy en la dirección correcta, creo yo. Hay otro tío que quiere hablar. ¿Qué se pasa? ¿Todo el mundo sentado todo el día o qué? Lo que quiere. Es difícil conseguir que revele sus secretos, pero encontré uno. Creo. Ah, ¿sí? El pueblo tiene muchas capas. Remueves una y encuentras otra. Y otra... Parece que tiene mucha historia. A veces me pregunto si no ha estado aquí de una manera u otra desde el principio. Parece diferente a los otros. ¿Qué otros? Todos. Hombres buscando petróleo, oro... Se llevan todo lo que pueden. Y venga, historia. Estos serán... Quiero pensar que misiones secundarias. Entonces, ¿qué les den? ¿Qué hay? No hay nada. Hay algo para robar por aquí. Nada para robar. No hay nada para robar, tío. Jo, aquí todo el mundo quiere hablar conmigo, tío. No hay nada para robar caras nuevas en el... Claro, ¿quién? ¿Quién no va a querer hablar con Lara? No han olvidado este rincón del mundo. Sao, no. Y también le sienta bien al bolsillo. Si tienen la gentileza de echar un vistazo a lo que vendemos en la tienda. Historias. Yo voy al grano. Ya no me detengo más, ¿sí? Chaval, búscate un amigo con el que hablar. Luego paso de ti. Si le interesa, tengo algunas cosas para comerciar. No, me voy para ahí. Jonah, he encontrado ruinas incas, pero creo que el templo es más antiguo. Sí, Javi recordó donde había visto ese símbolo. Está en algún lugar dentro del templo. Bien, dale las gracias de mi parte. Estoy aquí. Si queréis darme las gracias, no rompáis nada. Enseguida estoy ahí. Oye. Calle acá pronto. Mucho más grande por fuera. ¿Qué has hecho? Mira esto. Ischel y Chachel. Las gemelas se reúnen. ¿Qué es? Está hueco. Toma. Javi dijo que no rompiéramos nada. No lo estoy rompiendo. Estoy recuperando el original. Alguien intentaba ocultarlo. No, no, lo está rompiendo, ¿no? Las gemelas se reúnen antes de seguir la senda de los vivos. Y eso en cuatro dibujos. Manipulado. Como aquella cosa de México. Esto debe de llevar al templo de la vida. Ve. Yo me quedaré aquí. A ver qué más encuentro. Muy bien. Eso. Tú vete a la zona oscura, niñita. Que yo me quedo aquí en la luz. Y hago como que hago. Pero tú ve. Las gemelas. La vida. Y la muerte. Yo no he encontrado el templo. Estupendo. Mala. La Trinidad ya está ahí intentando entrar por la fuerza. Iré tras ellos. Por fin. A ver. ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? Si me tiro, me reviento. ¿A que sí? Ah, qué guay. Oh, yeah. Señor. Voy a pasar de coger y el bajos. Puesto de avanzada. Informe de estado. Operación Lobo Solitario en curso. Camiones en camino. ¿A qué viene esa prisa arrepentida? El doctor Domínguez está aquí en Perú. ¿Te parece suficiente? Voy a coger esto. Lo siento, señor. Que me cura. Esto no sé lo que me hace, pero... Para hacer un caldo cuando llegue a casa. Seguro que está bien. Creo que puede pasar por debajo, ¿verdad? Ah, no. Así. ¿Sí o no? Sí. Si este tío está como en la Silphi de... Claro, por cualquier lado. Ah, voy a cargarme uno aquí. Los drones fueron realmente útiles, pero bueno. El barco también está bien. Me alegra que estés aquí. Tenemos un problema. ¿Otra vez el generador? De acuerdo. ¿Quiere que busquemos bajo el agua? Quiere que busquemos por toda... Bueno, menos. Obviamente nos está manchando algo. De acuerdo. ¿Y van a proporcionar los equipos de buceo o algo? Mejor. Unos cuantos drones subacuáticos. Unos cuantos drones subacuáticos. Venga aquí. Eh. Muy mal. Psst. No me acuerdo cómo se hacía para... Probablemente. Cubrirse o algo. Me va a reventar. Me va a joder la vida. ¡Esta es! ¡Ya debería estar muerta! Estoy muerto. ¡Está muerta! ¡Muerta! Es que... Son muchas horas de Fortnite, eh. ¿Quiere que busquemos bajo el agua? Ni sigilo ni leches. Obviamente nos estamos dejando algo. De acuerdo. Y van a proporcionarnos... A ver. Vamos a buscar otro sitio. Unos cuantos drones subacuáticos. Esto pinta. Tengo que ir hacia allá, ¿no? ¿Eso qué es? Es lo que he cogido ahí, tú. Oye, coge aire. Aire cogido, abajo. ¿Por qué no hemos podido contactar con ellos? Tengo que echar un vistazo. ¡Volemos conmigo! ¡Ey! Me han visto, tío. Pero es que ya no me dejan respirar, tío. Literalmente. Será mejor que empieces a correr. ¡Echale un vistazo! ¡Ey! Estás más jodida, muchacha. A ver si desde aquí... Es que en el agua no puedo hacer nada, claro. Manteneos alerta. A ver. Acércate aquí. Si se van viniendo para acá... Yo lleno el río de cadáveres. No pasa nada. Sigue en alerta, claro. Ven aquí, ven aquí. ¡Venirse, venirse! Venirse que os voy lavando de uno en uno. ¿Alguno más? ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Ven, ven! ¡Pero serán mongolos! ¿Cuántos quedan? ¿Queda alguno? Queda uno. Queda uno. Y adiós. La pregunta es... ¿Wereis de reto? ¿Wereis? A ver. Despejado. Oye, la tía está jodida, ¿o qué? ¿Cómo se hacía para curarse aquí? Aquí, ¿no? Así. Ah, no, que está en modo ahí, en modo gachao. Va, déjate de leches. A ver qué hay por aquí. Vamos a seguir podando los árboles. Esto para mí. Para un guiso. Lara, ¿estás bien? Como Dios. Sí, aquí hay una base de la Trinidad. ¡Eh, Diana! ¿Qué ha pasado aquí? Os dije que no rompí... Se cayó solo. Abby, ¿puedo explicarlo? Luego hablamos, Lara. No hagas ninguna locura. Se cayó solo. Yo me apoyé. Y se conoce que quede la misma presión atmosférica. Porque estamos sellándolo todo. El comandante Rourke dijo que controláramos el perímetro, así que nadie puede entrar ni salir. Eso lo sé, idiota. Pero ¿sabes por qué? Eso no es de mi competencia. Cuando llegue el equipo de reconocimiento, puede que nos cuenten algo. Oye, ¿dónde están los que están hablando? El otro lado, creo, de este muro, ¿no? Por venir aquí el comandante Rourke. ¿Habéis asegurado la zona? Casi. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están listas. Casi no es suficiente. ¿Cuántos hay? Dos. Sí, señor. Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? Ya viene el equipo de reconocimiento. A mamarla, chaval. No deberíamos asumir lo peor. Podrían estar bien. ¿Dónde está tu colega? Me gustaría darle un marquerazo, tío. ¡Hala! Let's go to mamar. Hay más peña por aquí. ¿Quién es el que ha hablado? Ah, vale. Hay dos ahí. Que os estáis muriendo y no de viejos. Eso es lo que está pasando. Eh, no te puedes cubrir ahí, nena. ¿No enviamos a alguien ahí para buscarlos? Rourke, fue muy claro. Nada de rescate. Podría haber dicho que se iba. Qué feo que me ha visto. Voy por la sombra, eh. Esperad. Vale. Eh, eh, que me ve, que me ve. Eh, eh, tío, que lo tienes. Muchas horas de Fornite, muchachos. Muchas horas de Fornite, como para jugármela así. Ahora no hay más. El perímetro está asegurado. Solo queda esperar al equipo de reconocimiento. ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra, pero nos estamos preparando para una amenaza en la superficie. Me parece normal. Si algo ha salido mal, deberíamos asumir que podría ser cualquier cosa. Se me fue, se me fue. También tenemos el templo cubierto. No sé, tío. Tengo la impresión de que hemos pasado de la alerta naranja en una zona concreta a una alerta roja general. Estamos demasiado exaltados desde que llegó esa tormenta. No contabas con mi astucia. A ver, separarse. Hacer la ronda. Eh. Eran buenos hombres. Son. Son buenos hombres. Dejarse de cháchara. La ronda. ¿Qué crees que ha pasado aquí abajo? Estábamos asegurando la zona. Obviamente alguien cree que fueron atacados. ¿Por qué? Ahí abajo no hay nada. ¿Maldita seguro? Estábamos buscando algo. Quizá lo encontraron y no era lo que sea. A ver, ¿para dónde tengo que ir? Por esa puerta. A ver, ¿queréis? Creo que estoy enloqueciendo. Irse por ahí, tío. O me cargo al otro. Va a ser mejor que vaya por este. Joder, se me ha escapado. Eh, pistola, pistola. ¿Dónde está el otro? Oye, esto he de jugar con el mando. ¿Dónde está? Está fastidiando un poco, eh. Madre mía. Debería haber jugado con teclado y ratón. Ha ordenado clausurar una excavación situada bajo un viejo pozo de petróleo. ¿Vas a echar un vistazo? Sí, veré que descubren. Rourke estaba en Cozumel cuando Domínguez cogió la daga. Deben de haber averiguado algo sobre la ciudad oculta. A ver, algo más para apañar por aquí. Esta botella es que no me acuerdo ya. Hace tiempo que no juego a este juego. Creo que era para despistarlos, ¿no? Ah, no, para fabricar un Coctel Molotov. Sí, lo que ya decía. Otra vez. Hay agua, ¿no? No lo veo muy bien, pero quiero pensar que hay agua. No, no hay agua. Lo mismo tendría que subirle el brillo al juego o algo. No había agua. Por eso estaba lo de enfrente para saltar. Vale, era por eso. Era por eso y no por otra cosa. Creo que había que darle a un botón para engancharse. Es que no me acuerdo. Llevo semanas sin jugar. Lo dejé ahí. Lo dejé. Sí, creo que ya sé cómo se hace. Creo que era tal que así. Y así, ¿no? Sí, claro que sí. Y así, vale. Vale, pues menos mal que me está diciendo en todo momento lo que tengo que hacer porque ya no me acuerdo. Y ahora me balanceo a dónde. Pues si me dejo caer, ¿me mato? Ah, no, vale. Pensaba que no daba la cuerda más de sí. Pero claro, no me pagan por pensar. Aquí ha habido una masacre. ¿Qué ha pasado? He hecho una sangría. Que no hubiera. Yo es que veo cajas para coger y no puedo evitarlo, tío. Después no uso nada. Pero el apañar, el apañar es que me pierde. No sé ni lo que me decía ahí. Y me la reflinflas. El agujero. Ya que entrada es más guapa. Yona, he entrado en el templo. Creo que aquí también tenemos algo. Hay unos números. Voy a limpiarlo. Alá, un puble. Un puble de dos piezas. La primera parte de unas fechas. Ischel a la izquierda. Chacchel a la derecha. ¿Y? No, me fastidies, tío. ¿Y cuál es este puble? ¿Los dos iguales? Vamos a poner los dos iguales. ¿Qué he hecho? Debería poder abrir estas puertas. ¿Qué puertas? ¿Eso será lava? ¿El suelo es lava? Debería poder abrir estas puertas. Debería, sí. A ver. El suelo es lava, sí. Cabazaos estaban los mayas, incas o quien sea. Debería poder abrir estas puertas. ¿Esto que me pones aquí son pistas de algo? ¿Estos símbolos? Tres rayas, disco, disco. Tengo cuatro rayas, punto, tres puntos. ¿Intentas decirme algo? Dímelo directamente y déjate de leches. Debería poder abrir estas puertas. Y dale. Igual te la burro al trigo. Pues mira, voy a poner tres puntos raya a la izquierda y cuatro puntos raya a la derecha. A ver qué pasa. Con cuidado. A ver, tres puntos raya y ya está. Claro, pero es que... Maldita sea. Vale, pero es... Vale, vale, vale. Ya lo sé. O sea, los de arriba, que son los que nos mueven, están así. A izquierda disco, derecha un punto. A ver. Vamos a probar así, a ver. Sí queda el disco, sí. No, para otro sentido. A ver. ¿Cuál para los botones de las puertas, tú? Son pequeños. Son letras extranjeras. Voy a poner un punto en el de la derecha. A ver. A ver qué pasa. ¡Ey! Ya se me ha puesto el suelo. Ya tenía puesto el punto. Ah, es que... Es que... Mierda, debería haberlo sabido. Corre, por tu vida. No se acerca el qué. Entonces son varias secuencias. ¿Se acerca el qué, tío? A ver. Si paso, me mato. A ver, disco punto. Es lo que he puesto. Voy a poner el siguiente. El siguiente es disco nada, ¿no? O disco tres puntos. Aquí hay uno de... Vale, vale, vale. Que ha subido otra... Apareció otra ficha. Ni me había pensado... Ni me había fijado. Aquí son tres. Creo que aquí es así. Y el otro lado es un disco, ¿no? Depende si la ocasa el de la izquierda o la de la derecha. A ver, vamos a probar así, a ver. Disco, disco. Ah, no. Tengo que hacerle caso al de la derecha, que no... Solo tiene tres hileras. Disco tres puntos. No, ya lo he hecho. Disco, disco, punto, tres puntos. Ya está. Ah, bueno. Ahora pulsaré la puerta. Hay los puzles. Hay los puzles de dos piezas. Otra puerta más. Genial. Eso digo yo. Si la caja fuerte está... Escapa, corre por tu vida aún. Vale, ha subido otra hielera más. Necesito... Necesito instrucciones precisas. Instrucciones precisas. Aquí hay tres y aquí hay cuatro. Vale, disco. Y raya, ¿no? Vale. Disco. Where is the disco? Así giraba, así, así. Así giraba que yo lo vi. Había dicho disco y raya, ¿no? O sea, tal que asina. No, para otro lado. Vale. Abrimos la puerta. Ahora tiene que ir. Te lo digo yo. Vamos a ver el artefrato. Todas las fechas tienen cinco números. Esta cifra se manipuló de forma que pareciera un 13, pero en realidad es un 8. Se ve claramente. Eso es una diferencia de 2000 años, de modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta. Por lo tanto, el camino de la estrella conduciría hacia el oeste, hacia algún lugar de Perú. Se me va a ir para encontrar información oculta. Información oculta, tío. ¿Dónde está la información oculta? Aquí, muchachos. El último número del pilar izquierdo es cero. El último número del pilar izquierdo debería ser cero. Y el cero, ¿cuál es? ¿Un punto? ¿O el círculo? O sea, el disco, ¿no? El disco es cero, yo creo. Vale, Jonah. ¿Cuál es el último número de Chakchel? Una línea horizontal con dos puntos encima. ¿Siete puede ser? Gracias. Dos puntos encima. ¿Wereis? ¿Wereis? Aquí está. ¡Hala! Por favor, que no haya más puertas. Por favor. Vale. Eso es. Jonah. Hola, Lara. Soy Abe. Ah, hola, Abby. He encontrado un mural. Parece mostrar una especie de viaje. Al entrar por la boca de un jaguar, sigue una serpiente hacia un ojo de plata. Ajá. Por el camino hay una araña y un águila que se eleva hacia un templo. Vale, no sé muy bien qué es lo demás, pero la boca del jaguar está por aquí. Estás tapando el flash con la mano, muchacha. ¿Quién te ha enseñado a hacer fotos? Sí, escultura de gato. Dientes grandes. Ah, ya ha vuelto. Lara, ¿estás bien? Sí, estoy regresando. Vale. Creo que esto te va a... A mi ritmo. Estoy regresando, pero a mi ritmo. No sé qué dialecto es. Habré pasado algo por alto. Y así es. El tesoro, por fin. Interesante. Esta es una rama que usa una flecha con cuerda para matar y colgar a un enemigo. Sí, señor. Ahora sí que hay agua, ¿no? Ahora sí, muchachos. Alcalía de letras. Pirañas son peligrosas los depredadores acuáticos. ¿Sí o qué? Pensaba que eran mascotas. Camuflaje subacuático. Vale, para abajo. Que me dan igual las pirañas, tío. Me dan igual. Comerme, que estoy muy rica. ¡Estoy muy rica! Bueno, como veis, el juego gráficamente tiene una calidad indiscutible. Pero no es todo gráficos en esta vida. A mí personalmente, vamos, que no es un juego para mí. ¿Por qué? Porque últimamente los juegos tienen una tendencia a ser películas interactivas. Te pasas más tiempo viendo cinemáticas que jugando. Que sí, que la historia mola. Pues sí, molará. Pero yo lo que quiero es jugar. Si no juego, no me divierto. Y si no me divierto, ¿pa' qué? Pero vamos, que esta es mi humilde opinión. Dejad en los comentarios la vuestra. Me interesa saberla. Y como siempre os digo, si no queréis que os pique, dadle al like. ¡Chuu! ¡Escríbete! ¡Dale al like! ¡Y comenta el vídeo! ¡Si te ha gustado! ¡Oh, yeah! ¡Y compártelo con tus colegas!